No creía en el destino hasta que te encontré Para merecerte algo tuve que hacer bien Me encanta todo lo que me provoca Yo le pongo un diez a toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Con ese corazón que no va a enamorarse Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre, se nota y se siente Después de besarte No pude haber caído en mejores manos La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres Me traes como quieres De ti no me canso Por eso hay muchas cosas más Te amo Poco no mi primo hermano ¡Qué maquinaria tomaré! Por ese corazón que no va a enamorarse Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre Esto es para siempre, se nota y se siente Después de besarte No pude haber caído en mejores manos La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres Me traes como quieres De ti no me canso Por eso hay muchas cosas más Te amo Música 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 Música